Este programa es presentado por Bienvenidos a nuestro bar Señoras y señores, bienvenidos a nuestro primer programa de show del bar TV, un programa que nada especialmente para usted Soy David Parra, quiero decirte que si estás en tu sofá ponte bien cómodo Porque a partir de ahora el entretenimiento y el buen humor se apoderan de tus pantallas Música en vivo, concursos, artistas invitados y mucho más Una noche plagada de sorpresa donde tendremos un invitado súper especial Un humorista maravilloso que está dando muchísimo que hablar en todas las redes sociales Este programa llega a ustedes gracias a la producción de M&M, A.V. Service, microconcert Y en la espectacularidad, vean esto Vean esta es la ocasión que nos permite Montpetit Gardens Así que te damos la bienvenida a nuestro primer programa que comienza así Tú necesitas relajarte en el bar Y esta noche con un invitado súper especial Un humorista maracucho que está dando que hablar en las redes El creador de una colla de locos ¡Bienvenido, Robert! ¡No va! ¡Dale, dale! ¡Sí, mañana! Una colla de locos, papi, por favor, siéntate mi hermanito Querido, ¿cómo te sentís hoy, hermano? Feliz, contentísimo de estar aquí ¿Desde cuándo en Miami, Robert? Bueno, aquí tengo ya como ocho meses Durmiendo en un mueble Pero yo comencé a ver un mueble viejo Pero ahora estoy El chiste de la red es verdad Sí, pero ahora estoy en un mueble Sofía Vergara Es caché Contame una cosa ¿Dormí en el mueble de Leo Colina sí o no? Sí, claro Porque yo te veo ahí siempre con las redes Con Leo Que Leo Que Saliste Que Miri Sí, pero ya no estamos grabando Porque tenemos problemas O sea, él me está cobrando Yo le dije Papi, ¿cómo me vas a cobrar? ¿Me entiendes? Te está cobrando por dormir en el mueble Claro, no Pero una pregunta No tiene sentido Leo gatea de noche con vos, sí o no Gatea Leo gatea de noche Para besar a Robert Nava, señores Ahí está, ya Lo sabemos Ya producción Ya los músicos saben Que Leo gatea de noche, hermano Yo también gatea de noche Pero no puedo decir nada Pero la parte de verdad Lo de dormir en el carro Sí, sí fue verdad Sí, eso sí es verdad Eso sí es verdad Porque yo me vine de Dallas Yo tenía mi apartamento Todo Y cuando me vine a Miami Yo dije Voy a soñar en algo que no tengo Con fe y convicción Y llegué aquí Me dieron un carrito De esos pequeñitos Rima Cargo La empresa de Rima Cargo Y un amigo me dijo Papi, ¿te puedes ir a dormir aquí en la casa? Perfecto Y me acosté En la cama Con la mamá Él Y el perro grandísimo Arriba mío Un pitbull Y yo durmiendo así muchachos Y yo dije Bueno, pero le doy gracias a Dios Que estoy durmiendo una cama Claro Al tercer día Cuarto, quinto Votaron al pana De la casa ¿Y qué pasó? Papi, vamos a mí en Walmart ¿Qué vamos a hacer? ¿Dormiste en Walmart? En el carrito así, mira Ahora se está poniendo bueno Claro, ya va, ya va Espérate, espérate Espero que estoy que amenizarlo Con un traguito, una cosa Claro, un traguito ¿Quieres un vino? Claro Bueno, la bartender, por favor Tres vinos para la mesa Porque esto se está poniendo tan bueno De otro nivel, chicos Contame, ¿qué pasó? Después que dormiste en Walmart ¿Qué pasó en Walmart? Contame Bueno, me tomé un poco de fotos Él y yo mamándonos Mamándonos gallos, papi Y nada, yo me ponía de lado Me acostaba Gracias Ahora sales, mamacita La bartender ¿Qué tal? Vuelta, vueltica Epa, mami Ah, no, mano Pero va, pues Bueno, yo me ponía así Mira, me ponía así Era ahí Puse la pierna así Para arriba Mira, yo no hallaba Como acostarme Y cuando logré dormir Salió el sol Hace un ratico, pues Me desperté Y yo dije, ahora ¿Cómo me baño? ¿Qué pasó después? ¿Cómo me baño? Decíge vos ¿Cómo me baño? ¿Dónde? Nada Porque no tenía casa Tenía muchos panes Muchos amigos Pero yo le iba a decir Papi, me puedo bañar en tu casa No me da pena Pero era incómodo Entonces yo dije Voy por una piscina Voy por una piscina Por aquí me baño Yo tengo aquí jabones De los hoteles Yo tengo jabones Porque la cuestión ¿Para qué iba a pagar yo Un hotel para bañarme? No tiene sentido Pero yo digo una cosa Yo tengo una duda Cuando Robert Nava Estaba en Maracaibo En Maracaibo Ajá ¿Quién te dice Vente para Miami Que yo te voy a padrinar? Alguien te lo tuvo que haber dicho Para tú tomar la decisión De decir Yo me voy Ay, no lo quiere decir Mirá la cara Me puso la cosa Bueno Realmente muchos Me dijeron Papi, llegaste aquí Que yo te monto Yo te apoyo Te pongo en la que Te monto en el carrito de Walmart Para que durmas en frente de Walmart Pero realmente Cuando llegué No, cuando llegué No fue así Pero Pero ¿Qué pasa hermano? Que una de las cosas Más importantes Para crecer En redes sociales En tu vida En tu trabajo Con tu familia Con tus amigos Es confiar Y tener fe en uno mismo Más nada Porque cuando uno depende De otras personas O uno piensa Que el éxito Va a depender de otro Papi, no va a llegar a nada ¿Quién te tendió ¿Quién te tendió la mano Y te dijo Robert? Llora, llora Robert Llora, llora Llora Hay una rata peluda Muchachos Nuestro director Eri Pinto Directamente de los olivos Sí, así La felicidad se decide Papi La felicidad no depende de nadie Entonces hay personas que dicen Yo voy a ser famoso Si me publica tal persona Claro No papi Eso no tiene sentido Pues va a ser famoso Por tu trabajo Y por cómo te ha sido la vaina Y el van Si le echan bola Si tienen convicción Fe Van para arriba Un aplauso para el señor Para el bar Oye Oye Salud por eso Salud, salud 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 No hombre Aquí me voy Y he vuelto a mierda Papi Aquí se puede decir Todo Aquí se puede decir Todo Tengo entendido Que llegaste por la frontera Pues frontera en México Eso fue una locura Porque yo pasaba En seis meses O sea Para pasar Aquí Era en seis meses Entonces A mí me anotaron 614 Perdón Se me cayó aquí Era el 614 Entonces Ya va Pero hay que ponernos más para acá Ay papi Cuidado Entonces ¿Qué pasa? Aquí van por el Yo pregunto Yo pregunto Ajá Y por dónde van No por el 20 Y cuántas personas pasan por día Uno A veces dos Y vos tenías el 614 No, como en siete meses pasan Tienes que estar aquí Dios santo Y yo ahí donde O sea Yo estoy pagando hotel De aquí a seis meses Estoy frito Yo estaba medio por un mes ¿Quién te dio la plata Para pagar ese hotel? ¿Quién te dijo? Para pagar el hotel Yo trabajando Y hacía show Presentaciones Allá en Venezuela En Venezuela Sí ¿Eres millonario? No Yo me vine A mí me amenazaron Yo me vine de una Mis planes eran Entrar con mi visa de artista Pero con la visa de artista En el proceso Me la negaron Tenía un papeleo así papi Y nada Me iba a meter residencia Decime vos ¿A quién me va a dar la residencia En los Estados Unidos Si ni siquiera lo conocen Cuando le ven la carita Está así Y flaquito Y ya va flaquito y feo Porque esa aquí No te tenía todavía así Mostrá Yo quiero que mostréis Ey, los músicos Miren esto Ahí a ver quién le gusta Ahí a Frank de una vez volteó ¿Ve? Frank dijo ¿Dónde? Ve papi Papi ve Esto lo escondemos Esto lo escondemos papi Esto está basado a punto De fororo De fororo Windroll y Deja Mira, contame una pregunta Robert ¿Quién? Ya sabemos que tú mismo Te financiaste tu hotel En la frontera No, pero ya va Yo te voy a echar el cuento Contamelo No, no Terminame la pregunta Es verdad Yo te voy a preguntar Es La peor experiencia O que tuviste A las otras personas Pasando en ese momento Sentiste algún tipo De dolor ¿Qué pasó allí? Hondureños Hondureños, nicaragüenses Venezolanos Mexicanos Que estaban ahí Tenían 6, 7 meses Durmiendo en el piso Y cuando yo paso por ahí Yo pasé con prensa Con su ropa de prensa Tal de México Ok Cuando yo llego allá Los venezolanos que me vieron Me pidieron fotos Entonces cuando todos me piden fotos La vaina O sea como que Ajá, ¿qué pasó aquí? ¿Qué él hace aquí? Tal Y cuando yo me voy a notar ¿Vos sabés? Eso es como cuando están haciendo la cola En el supermercado en Venezuela Que están pendientes A ver No, este no hizo la cola ¿Por qué lo va a pasar? Entonces se pusieron así Los venezolanos Que tienen mucho tiempo esperando Claro Los venezolanos Caraqueños De Huarico De Valencia De tal Dijeron No, ese chamo es Comediantes No lo vayan a dejar pasar No vayan a dejar pasar Tal Y se prendió el vainero Entonces prensa Y los funcionarios de México Me guardaron ahí Pero para que ellos No nos llegaran ¿Te guardaron dónde? ¿Dónde te guardaron? ¿En un cuarto? ¿En una celda? No, una oficina Al lado de una oficina Y todos estaban atrás Esperando en sus carpas En su baño En su cuestión Te daban comida Había baño Todo No, papi Cada quien resuelve Uno Espere ya Ahora Lo fuerte Y la situación difícil Es que esperar seis meses Era una locura Y uno tenía que ir Todos los días Intentar El tercer día Te digo, mano Y esto es algo que Yo estoy aquí Con un propósito Y yo le doy gracias a Dios Por la oportunidad De estar aquí Porque yo le dije Yo me arrodillé Manu así Me arrodillé Con la mamá del bebé Y con mi hijo Lo arrodillé chiquitito ¿Tú tienes que estar con tu familia? Sí Y yo le dije Ponelo, ponelo Que eso está bonito Y yo le dije Dios Yo te prometo Que si me das la oportunidad De entrar a los Estados Unidos Yo voy a cumplir tu propósito Amén Si no Es tu voluntad Que yo esté en los Estados Unidos Yo te pido Y te prometo Y lo hago con mis propias fuerzas De que A los que llegue a Estados Unidos Yo voy a cambiar vidas Y voy a hacer la diferencia Amén Manu Y así fue Me fue en la mañana con fe Y nos dijeron Ey Un mundo no funcionaba Ey Agarren Dejen todo botado Véngase Veníte Veníte Y yo agarré al bebé Y nos fuimos Cuando llegamos allá a mano Nos pasaron de una vez Y entran los funcionarios De una vez a Estados Unidos No yo agarré No si no lo voy a dejar Estáis locos chicos Lo poquito que tenía es ropa Comentaste algo Este Cuando empezaste a hablar de esta historia Que dijiste Si Porque me empezaron a amenazar El si Porque que pasa Que yo me pronunciaba Yo soy guarimbero Yo era guarimbero Yo tengo las piernas Este Mira Perdigones Yo tengo perdigones Pues yo salía a guarimbear Hay gente que no es de Venezuela Que nos está viendo Ah Las guarimbas eran Las protestas que se hacían en Venezuela En contra del gobierno Es de Yo soy regionalista mano Disculpen Todo mi público De Polonia De Rusia Y todos mis amigos suecos Hay que explicar No no Pero el caso es que Yo salía a la calle papi Yo iba Hacer mis protestas Como todo Pan pan Y tiraba piedra Y agarraba los molotov Así quemados Porque eso es tan caliente Y los devolvía Pan Ahora no te daba miedo Nada más de pensar Que te fuiste con tu bebé Y con tu esposa Con tu ex esposa Ajá No te dio miedo El bebé Todo lo que podía pasar Durante ese tránsito Bueno pasó algo Que lo vi Pero el primer día Ella tiene visa Tenía visa Entonces que pasa Que ella podía ir A preguntar allá O sea Podía ir con el bebé Y pasar Mostraba la visa De ella Y pasar con el bebé Porque al bebé No le piden la visa Si se la piden Pero muestra la visa Y pasa Claro O se entregan Y pasan los dos O sea que el problema Eres tú Claro Entonces ella Le dijeron Bueno anda a probar Sola Y yo agarro al bebé Entonces yo cuando ella se va Queda como seis pasos Yo con el bebé aquí Yo me estaba imaginando Si ella pase Y se queda allá Yo con el bebé aquí Chamo yo empecé a llorar loco Con el bebé Claro A temblar Yo estaba llorando Y cuando estaba llorando Yo vi que lo funcionó Me estaba mirando Con los ojos Aguarapau Dale, dale, dale Manoel Mira Y ahí yo dije Esta es mi oportunidad Yo dije Y empecé Y me abrazaron Ya papi Ya, papi Ya, papi Ya, papi Ya, papi Ya, ya Papi Por favor Ya, ya Papi Ya, ya No llores Papi Y eso Imagínate Me veían Y estaban así Mira los mexicanos Órale güey Ay, órale güey ¿Qué estás haciendo esto? Pobrecito Papi Imagínate Le toqué el corazón Yo dije Bueno Voy a aprovechar de esto Y eso Al otro día Por eso es que A los dos días También el tipo me dio Les di lástima Imagínate Entonces después Fue ella con el bebé Y ahí sí Me reventé a llorar Y ahí Me abrazaron todos Hasta los de Honduras ¿Quién te recibió? Yo dije Imagínate Yo solo aquí Mi hijo No, déjalo por ahí agotado Muchachos ¿Quién te recibió Cuando pasaste de la frontera? ¿Quién me recibió? ¿Quién te dijo En el otro lado Estoy yo Te voy a recibir? No, cuando uno pasa Uno llega a los funcionarios De Estados Unidos Cuando yo llegué A los funcionarios De Estados Unidos Nos sientan Aquí yo con el bebé Aquí en las piernas Y aquí Le preguntan a ella ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Perdón Corte ¿A qué te dedicas tú? Y la señalaron Y ella No, ama de casa Y yo le doy así con la rodilla Como ¿Cómo vas a decir eso, muchacho? Claro No, él es comediante ¿Ah? Comedian Entonces, sí, sí Comedian 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 Comediante No sé Algo así El caso es que viene y dice Dice un chiste Hago un chiste Y yo, imagínate, ¿qué hago? Si estos son gringos ¿Qué voy a hacer yo aquí? Eso no va a entender absolutamente nada Y yo agarré y me paré ¿Me puedo parar? No Bueno, y empecé a caminar A hacer locuras Vainas, boberías Yo hago en mi show Que yo hice los besos explosivos Claro Y que Kiss Boom Hazlo, hazlo, hazlo Hazlo Lo de Kiss Boom Pero eso es mentira Yo lo digo en el show Pero eso es mentira Yo realmente lo que hice Fue como enfermito Ya hacía así Y ellos estaban muertos La risa, papi Ellos semeaban de la risa Y ella me miraba Y yo le hacía como Dale Y hacía otras vainas Lo que pasé No me puedo parar Pero hacía todas las vainas Papi Y yo Parte, parte Aparte Bueno Ya agarré yo Estaba agarrar No hay algo que hacer Porque yo decía Si hablo No me voy a entender Bueno papi Rizzi 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 Yo decía Estos gringos Si son simple Bueno O sea Para Rizzi Claro Bueno Y me los gané Cuando Cuando nosotros Nos ponen a firmar Una hoja Salen unas mujeres Robert Robert Así En el vidrio Y yo dije Que muy es eso ¿Tú o soy yo? Maracucha Maracucha No sé Saludándome Y entonces yo Claro Coño Llegó Aquí fue Aquí firme los papeles Residente americano Todas las oportunidades Cuando me dice El gringo Me dice ¿Tú conoces a ella? No No la conozco Lo que pasa es Yo soy artista En mi país Coño Coño No me conoces Papi A mí me conocen En mi barrio Bueno entonces Yo cuando Oh Oh wow Entonces el tipo Quedó así Impresionado Y nos dieron Un trato especial Entonces Son cosas de Dios Yo digo No es suerte Pero son cosas de Dios Todo se encaminaba así ¿Llegaste a los Estados Unidos? A Miami exactamente O te fuiste a otra ciudad A Dallas Y el primer día Que llegué a Dallas, Texas Una vez trabajado Yo fui a Dallas Las di de una vez Papi Ey Yo llegué y fue así Ellas a las botas Pan 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 Y a la construcción A trabajar de construcción Cuando llegaste a este programa ¿Qué te pareció Monpetit Gardens? Increíble papi Esto para casarse Esto una vaina Muy caché Yo creo ¿Vos cumples año cuando? Yo cumplo el 4 de abril Vamos a poner un intercambio El 4 de abril Le vamos a decir a Carlos Que vaya a ser aquí Tremenda rumba Pero te gusta ¿Lo hacemos con strippers? No, yo posee el stripper Ah, bueno señores Monpetit Garden Un lugar para hacer Señores 15 años Bodas Cualquier tipo de eventos Divorcio Si quieres el alto divorcio Tú entierro Lo que quieras Aquí Señores en Miami Un lugar súper especial Un venue para hacer Tus eventos Atendidos por mi hermano Querido Carlos Cárdenas Señores Ya volvemos con más Del Bar TV Bienvenidos de nuevo al Bar TV Aquí con Robert Novo A ti te gusta que te presenten así Poco pusiste a Malfati A presentar Sí, sí, sí Yo le decía Papi vos tiene un bolsarrón Dale duro ¿Tienes ese quién? Un muchacho que lo presenta En los estados Sí, tiene una voz fuerte Te gustan los hombres Así que hablen duro Sí, que hablen duro Así que sean Varoniles Varoniles fuertes Una pregunta Robert Baja a ver Dale Dale Muestra, muestra Queremos ver Queremos ver Robert Mira el corazón El corazón Mira Va bien Este es natural Oíste Este es natural Es un corazón de pelo Tiene un corazón de pelo Ahí en las nalgas Natural Mira Mira Ve que me hizo un tatuaje Te lo juro Me hizo un tatuaje Una cruz Yo dije Para que no me salga pelo Y no ahí está el corazón Intacto O sea El corazón Adentro de la cruz Ese fue el último tatuaje Que te hiciste Ese fue el último ¿Quién te lo hizo? Arcángel Tattoo Arcángel No, pues estamos haciendo Policía No importa Un saludo Para la próxima Ya sabes que tiene que parar O que te dan un tatuaje Una vaina Pero no lo vamos a nombrar Yo estoy virgen Yo no tengo tatuaje ¿Vos estás virgen? Sí ¿Por dónde? Por los brazos Robert, una pregunta ¿Cómo te ganas actualmente la vida? Mucha gente cree Que por ser influencer Por estar en las redes Ya vos tenéis cobres Ya vos tenéis forrado en billetes ¿Cómo te ganáis vos la vida ahorita? Bueno, realmente Estoy un poco triste Por el hecho de que Con los shows Se hace bastante dinero Y ese era mi plan Del inicio del año Como yo Que soy fotógrafo Y ahora estoy haciendo un programa En un bar En un bar Pero nada Hago publicidades Soy marañero, papi Yo hago de todo Ahí tengo un poco de oro Tengo aquí Cabinita Hay una pulserita Anillo Ahorita se los muestro Para el que quiera comprar Están claros, ¿no? Ahora Yo les mando a hacer El tipo esturro ¿Tenéis novia sí o no? ¿Ah? No, no, no Respóndeme, papi Vamos a dejar la pregunta Para presentar Nuestro primer juego Del primer programa Del lugar Y este te va a gustar Esta sección se llama Fondo Blanco Bueno señores, volvemos con el Bar TV Esta sección se llama Fondo Blanco Las personas que no sepan Que es Fondo Blanco En Venezuela Se llama Fondo Blanco Robert Cuando una persona agarra un trago Y se lo toma a pecho Papi, por favor Vamos a darle los dos pues Dale Fondo Blanco Para que la gente sepa que Uno Vamos Papi, por favor Dale, Robert Quienes tan loco por besar No te juguéis a ti conmigo No seas así de paso No, Robert No me beses Deja 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 Dale, pues Uno, dos, tres ¡Dios! ¡Ey aplauso! ¡Bravo! Oye La gente Papi, están Esta noche, Robert Es de él Bueno, Fondo Blanco Es esto Toma otro Y muestra El tatuaje en la nalga La bartender Mira lo que va a traer Va a traer Va a traer Una ruleta Me tomo eso Y muestro el tatuaje en la nalga La bartender va a traer ahora Una ruleta Ok, bueno Ya la trajo Ya la trajo Con unos shots De Ah, ah O sea Aquí De tequila Los números no tienen nada que ver Los números no tienen nada que ver Aquí vamos a jugar a color Ay, Dios mío O sea, 50-50 Rojo o negro Ok La pregunta verde Yo no me hago responsable Lo que voy a pasar Ok En esta ruleta específica Normalmente las ruletas tienen Cero y doble cero Que son lo verde Pero aquí nomás que está el cero Ok, ok Entonces hay menos chance De que te pongamos a hacer el ridículo aquí Ok O sea, ya Pero el único que bebe soy yo Usted no juega Sí Ah, ok Voy a temer papi Cuando caiga el color Dependiendo del color Vamos a escoger un sobre Dentro de este sobre Va a haber una pregunta Ah Ok Si tú contestas bien Nosotros no estamos hecho Ah, ok, ok Si tú contestas mal Tú te tomas el show Ahora me preguntan ¿Cómo se llama el primo Y Simón Bolívar? Papi Ahí vas a tener Las tres opciones Para tú decidir ¿Cuál opción crees tú? Dale, pues Ahora te pregunto Ahora es Simón Bolívar Simón Bolívar Ahora pregunta Robert Simón Bolívar Nuestro primer juego Del primer programa Del primer episodio Del primer capítulo Tenía que darle Tenía que darle menos Porque ahí da vuelta Ahí está Ve color negro ¿Te gustan los negros? Claro Vamos a ver Vamos a ver la pregunta Robert mira para allá Entonces la primera pregunta Es ¿Cuáles son los tres idiomas Predominantes Que se hablan en América Latina? Esto está fácil hermano Querido Esto está facilita En Latinoamérica En Latinoamérica Voy ¿Cuáles son los tres idiomas Predominantes Que se hablan en América Latina? América Latina Vamos Opción A Español, Portugués y Castellano Opción B Español, Portugués y Francés Opción C Español, Inglés y Portugués Ajá Mira Me dijiste lo mismo Es Español Inglés No, no, no Perdón, perdón Inglés no Mira No, no, no Me dijiste el último ya Español, Castellano Y Portugués Español y Castellano Español, Castellano Y Portugués Bueno, vamos a ver No, pero me habías dicho la última Que pensaba que la habías dicho al revés Música Música De Vamos a ver Que va a pasar Español, Castellano y Portugués Bueno, señores, ¿cuáles son los tres idiomas que predominan redoblantes, 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 redoblantes? Vamos ¿Cuáles son los tres idiomas predominantes que se hablan en América Latina? Él dijo Español, Portugués y Castellano Pero la respuesta es Español, Portugués y Francés Chac, 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 chac... Ah, porra... Aquí está ¿Te toca? ¿Francés? Ay, hermano Te toca Claro, porque es Español y Castellano Ah... Sí, es prácticamente lo mismo Papi Es lo mismo donde hablan francés comentarle español por producción directamente de cuba señores bryan perez vive música cubana y vaya 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 de nuevo de nuevo porque yo necesito el final así sí pero imagínate papi no voy a bailar que al final ahí está ya ahí está vamos a sacar el shot pero no sé dónde hablan francés ya nuestra producción te lo va a decir de fuera de cámara no papi tienes que darle menos rojo vamos a ver vamos dale dale que estarías comiendo si te invitan a un chivito papi que un cabrito cocinado a la brasa propio del norte de méxico un sándwich de churrasco con tomate lechuga mozzarella tocino huevo típico de uruguay o un tamal relleno de carne de chivo propio de bolivia disculpa me puedes repetir la pregunta si te invitan a que si te invitan a comer un chivito en coco en maracaibo no pierde un cabrito cocinado a la brasa propio del norte de méxico un sándwich de churrasco con tomate de uruguay o un tamal relleno de carne de chivo propio de bolivia no papi imagínate me tiré de esos coñazo bueno el uno el uno el uno así pues el uno el uno papi le dices señas por aquí por el pie hasta que dijera la correcta y no me la cacto no bueno imagínate ¿cuál es? ¿cuál es? yo no sé no la uno papi la que me dijiste no sé qué más no te entendí no o sea es que lo único que entendí era Argentina, México y Uruguay Uruguay ya más fácil ¿de dónde es el chivito? chivito ¿de México? ¿de Uruguay o de Bolivia? vale ¿de dónde es el chivito? te vamos a dar otra oportunidad ¿de qué mollera? ¿de el chivito? ¿de México? ¿de Uruguay? ¿de Uruguay? ¿o de Bolivia? de Uruguay ¡de Uruguay hermano! ¡Uruguayo! ¡Uruguay! ¡sus papi! ¡sus papi! ¡sus papi uruguay! ¡sus papi uruguay! esa es la actividad a pegarla ¡eh! la actividad a pegarla ¡sus papi! ya no es como deciste ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡por qué! ¿el chivito de Uruguay? es Uruguay salud hermano la adivinaste nos toca nos toca nos toca te estamos ayudando hermano queremos beber aquí aquí este es el malo producción esto no es el cuervo producción no es papi pero como se tardan mucho y yo lo paro así ¡ay! ¡quira la pelotica ahí! ¿Queréis tirar la bola a pelotica? ¡ay! ¡rojo! ¡vamos! ¡rojo! ¡alto! ¡amarillo! ¿puedes? ¿no te acuerdas de esa canción? ¿cómo puede esa? no papi yo soy de papi para acá ¿entendés? yo soy de... yo soy de... yo soy de... yo orgullosamente soy de... bueno yo no sé que hizo estas preguntas pero la verdad producción está... de menudo la mentira voy a estudiar con la hermana mía me va a engañar ¿qué hizo con tu hermana? de todo y estaba gordito claro la medicina sistémica no había pasado por aquí papi está viviendo papi vos estabas viendo aquí la plata visualiza unas pequeñas tortillas de maíz blanco que van rellenas de quesos frijoles y chicharrón visualiza la cierre los ojos Robert meditación cierro los ojos Robert cierro Robert es mi hermano Robert tenemos ya rato compartido cerra los ojos ahora visualiza Robert unas pequeñas tortillas de maíz blanco que van rellenas de quesos frijoles y chicharrón ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? arepas pupusas o sorullos pupusa papi papi vos lo viste primero ¿por qué la viste? ¿por qué la viste? vos te asomaste y la viste al principio te lo juro te lo juro que no la viste yo estoy claro hey aplauso este le respondió por lo menos para no quedan más no quedan más papi claro por favor ahora vengo yo son tres son cinco hermano rojo eso está bueno eso está bueno para la próxima vos te acostáis este dile nena está saliendo se viene el rojo lo importante es que tenemos a Farruko aquí en la producción tenemos a Farruko papi allá 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 tenemos a Wisse a Wisse mi hermano Wisse Farru para el próximo programa complicación el productor complica mala respuesta para el próximo ya voy a llegar a la casa porque no podemos dar no podemos dar ¿verdad? increíble el primer programa es para decir no hey te digo que yo yo dije pupusa por decirlo pero yo no leí nada yo lo dije por decirlo porque te lo visualizaste es más ni vos la pudiste leer es difícil ¿qué es el gallo pinto? un caldo de gallina que abunda en el Caribe una salsa picante del sur de México y norte de Guatemala o una mezcla de arroz con frijoles típica de Nicaragua y Costa Rica fácil una mezcla de Costa Rica y Nicaragua esa es la última ¿dónde está ahí? agarrá que no bolada ay ay chicos bueno ay esta fácil por favor me va me va a hacer preguntas así esa pregunta esta fácil hermano y de esta manera llegamos a las curas penales en los primeros huevos ¡Vamos a ver! y este fue nuestro primer juego de nuestro primer programa de nuestra primera vez de nuestro primer invitado Fondo Blanco muchísimas gracias y como Bar no es Bar sin música en vivo sin shot sin tragos queremos presentarle a la banda oficial del Bar TV la Bar Band ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Señoras y señores bienvenidos a nuestra sección Improvisando Ando una sección donde la vamos a pasar súper genial ustedes no tienen idea de lo que van a ver ahora pero esto es gracias a la gente de M&M AV Service señores gracias a ellos tenemos esta pantalla gigantísima esta tarima estos músicos increíbles señores pantallas luces en toda la Florida y en todos los Estados Unidos M&M AV Service quiero darle un aplauso señores a Luis y a Mayra que están aquí y también señores gracias a la gente de Miami Sound en Entertainment Roberto González por toda la microfonía de esta banda increíble señores mi amigo Roberto está aquí y vamos a darle ahora paso hermano querido Robert vos y más nadie para que vos sepa y oíste sois mi hermano a la sección improvisando ando donde vamos a cantar César ok a él le hicieron efecto los shots están buenísimos increíbles quiero más ok les explico la banda va a tocar una canción nosotros vamos a escribir unas palabras en estas tablas pizarritas y yo sigo y tú vas a cantar la canción y vas a improvisar sobre esa canción con las palabras que te van a poner aquí ya lo digo somos artistas ya está Robert Nava Robert Nava es un destacado si quieres rape o si me ponen rap Robert Nava Robert Nava es un destacado comediante pero también ustedes no lo saben la gente no lo sabe ahí pero a vos te gusta cantar a mi me gusta pero no afino ni hablando quien te dijo a vos y lo vas a descubrir aquí eso no lo había dicho eso no lo había dicho vos mira escuchame esto no lo había dicho vos en ninguna entrevista pero quien te dijo a vos que te iba a escribir un tema Cáceres y para producirme Richie Peña Richie Peña Chino y Nacho y tanto para con talento Richie Peña Robert Nava papi lo que hace lo trago viste viste lo que hace lo trago son increíbles usted está viendo esto dale pues nuestro director musical Eddie Pinto escogió una canción bien famosa que yo creo que tú te la sabes y esto dice así improvisando ¿dónde comienza en esta manera? feliz de los cuatro de Maluma ese de Cáceres ese de Cáceres ¿no? para tónganelo aquí aquí lo tengo eh ya ya mira pero te me tiene que decir cuándo voy a entrar porque no yo no sé cuándo voy a entrar te vamos a tirar las palabras el sol me vas corriendo sé que pensarás que esto me está doliendo sigue, sigue yo no estoy viendo si somos ajenas y si nos queremos si conmigo te quedas o con otro tú te vas no me importa un carajo porque sé que volverás si conmigo te quedas y conmigo tú te vas yo te pelo la nalga porque sé que volverás y si conmigo te vas a hacer rato vamos a ser feliz vamos a ser feliz felices los cuatro me agrae el rato y si conmigo te vas a hacer rato vamos a ser feliz vamos a ser feliz todos rasgados ya pasamos el rato lo hacemos en el cuatro y lo hacemos en cuatro y lo hacemos en cuatro y lo hacemos en cuatro baby yo te digo tú eres lo más bello que hiciste yo te agarro por la naga tú me ahi tú me ahi tú me ahi tú me ahi nosotros somos de Maracaibo yo soy activo mi hermano porque nosotros mostramos ¡ah! ¡eh! jajaja mérdano jajaja No se te va, no me importa un carajo porque sé que volverás Miami, y si con otro te quedas, dígame otro que te va No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro vas a hacer rato, vamos el público Felices los cuatro, a pasar el rato Y si con otro vas a hacer rato, vamos a ser felices, felices los cuatro Con todo esto me prefiero, me voy a hacer rato ¡Buyo! ¡Buyo! Y lo hacemos de rato ¡Buyo! ¡Maluma, baby! Difícil, difícil, difícil Hemos demostrado, señores, que Robert Nava, aparte de ser comediante, es tremendo improvisador Claro, chicos, claro, hermano Si quieren, me ponéis de los videos Caracas voy, ¿pa' qué viáis? Papi, toca más de los videos Caracas voy, por favor Lo que sea Un, dos, tres, cinco ¡Y se prendió la ropa! Pero ya, ese es Ariel, ese es Ariel Pero ya, ¿cómo comien? Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Ay, mina, anda, anda, muchacha Déjate, haga la baile Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque todas las chiquillas Están loquitas, mueren Pero con Ariel Yo agarro a la mujer muy bien Yo la agarro a la mujer Porque nos va a traer Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Y le encanta y diseña Y antes me baila, vale Bye, una de Cervando y Florentino Ay, no, pero es que este tipo está prendido y quiere seguir cantando Cervando y Florentino Él quiere seguir cantando A ver, paso a paso ¿Te lo sabes? Una fue enamorada Realmente está improvisado Eh, pero póngamela aquí Porque jamena te dio todo pa' leerla Edi Pinto, aguántamelo un momentico aquí Después de estar cantando Ariel Después de estar cantando estas canciones que estamos prendidos Vos ponéis paso a paso Robert, nada, vos estás ahí enamorado ¿Ah? Vos estás... Papi, ¿qué pasó, hermano? Te detiro ¡Robert! ¡Voy está ahí enamorado! Te tiraste ese coñazo Te estén, te quedan tranquilos Te odio Te odio Te tengo presente Viene el over Desolación Estás en mi mente De este hermano Y en mi corazón Aquí, aquí Desolación Te tengo presente En mi mente Tú eres la niña Que alumbra mi existir Desde el día en que te vieron grita Amigo ¡Witcha! Te empezaron a decir ¿Por qué no me la presentan? ¡Titi! Me gusta para mí Y es que ellos no saben quién es esta niña En mi existir Y que eres la luz que alumbra mi vida Y que día a día crece mi amor Para ti De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tú eres para mí Yo soy el peludo que te gusta Cuando la luna llega a mi sendero Y me existir De sol a sol Yo soy para ti ¡Vaya! No hermano Hermano La vuelta, la vuelta, la vuelta Dale, 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 dale De sol a sol Que tengo presente De sol a sol Que tengo presente De sol a sol Que tengo presente Ahora Me enamoro Buena, buena ¡Aplausos! Chicos, lo Lo que ha terminado Y yo creo que de esta manera Robert Ha superado con creces En nuestra sección ¡Un aplauso! ¡Aplausos! 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 Tu necesitas relajarte en el bar ¡Ey! Este mundo del bar TV Realmente es para volver sin mierda Estoy rascado tan así ¡Ay! Yo lo disfruté Yo lo disfruté ¡Aplausos! 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 ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Y André! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Este programa fue presentado por Montpetit Garden, M&M AV Service, Lockyer Avenue, Miami Super Sign, Miami Sound and Entertainment.